Bueno, finalmente sería hoy el día en el que se normalice el abastecimiento de combustibles y la venta en las estaciones de servicio. Recordemos que esto viene por un conflicto que la semana pasada declaró, decretó el sindicato de camioneros contra las empresas distribuidoras de combustibles. Mantuvieron un kit de colaboración durante los días jueves, viernes, viernes a la noche finalmente se resolvió, se llegó a un acuerdo, el sábado se anunció. Y el sábado, claro, se hizo distribución de combustible, pero al ritmo que se hace los sábados, medio día de trabajo, no llegó a abastecer a todas las estaciones que estaban prácticamente con el stock agotado. Domingo no se trabajó y el lunes reaparecieron los problemas. Todavía no había suficiente nafta y además había una cantidad de automovilistas que no habían podido cargar los días siguientes que estaban haciendo cola esperando la nafta. Según aseguraron las petroleras, con la distribución que se hizo durante las 24 horas del día de ayer y la que arrancó hoy desde la madrugada, hoy estarían en perfectas condiciones de atender a la demanda. Ayer algunos tuvieron suerte y pudieron cargar prácticamente sin cola, pero fueron casos muy puntuales. En general hubo bastantes dificultades, sobre todo en el interior del país, provincias como Mendoza, como Tucumán, denunciaron situaciones de desabastecimiento casi completo. Así que hoy el abastecimiento estaría asegurado, pero cuidado, un punto de atención. Hoy es la reunión de los empleados de las estaciones de servicio con la cámara que representa a los expendedores. Están reclamando un aumento del 35 al 40% y amenazan con un paro si no tienen una respuesta positiva. Así que pasamos de un conflicto, entramos en otro, vamos a ver qué resulta de este nuevo conflicto que en este caso compromete a los empleados de las estaciones de servicio con los dueños de estos puntos de venta de naftas en el país.